Seguimos en Dinámica por Sonda TV. Me estaba acomodando la camisa porque me saqué la camiseta de la selección argentina y me puse la camisa. Bueno, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bueno, contento por lo de Argentina. Por supuesto, sí. Bien. ¿Viste el partido? Sí, por supuesto. Bueno. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del golpe de calor o insolación, si lo queremos llamar de una forma más conocida, que es muy común que nos pase en esta época del año, tanto en perros como en gatos. Nos están llegando varios casos porque no tenemos algunos recaudos. Y si bien es algo que hablamos el año pasado, quiero volverlo a hablar para que lo tengan en cuenta porque tenemos pacientes con este problema y puede ser mortal. En 15 minutos se nos puede morir nuestro perro si no tenemos algunos cuidados. Es grave. Es grave, sí, es muy grave. Bueno. Así que bueno. Cualquier consulta que usted quiera hacerle al doctor, entonces, a nuestra línea de WhatsApp, 264-413-0373, es la línea de WhatsApp para que usted le haga alguna consulta al doctor González y obviamente la vamos a estar haciendo al aire. Doctor, comenzamos con el tema. Sí, comenzamos con las plaquitas, sí. Bueno, comenzamos con las placas. Entonces, en un momento nada más, yo creo que este es uno de los temas, junto con lo que se avecina, que son los juegos artificiales, los petardos, los cuetes, en la época de Navidad, que más complica al animal, ¿no? Sí, exactamente. El tema de la pirotecnia es algo que vamos a hablar la semana que viene para que lo tengan en cuenta también, para que sepan qué se puede hacer, cómo lo podemos cuidar, si se les puede dar medicación o no, que a veces es algo que nos preguntan mucho. Así que bueno, lo vamos a tratar la semana que viene. Yo tengo entendido con mucha gente. Bueno, lo vamos a hablar la semana que viene. Tengo entendido con mucha gente la medicación. Y el tema del golpe de calor también es un tema importante porque la temperatura de la provincia de San Juan es realmente muy cruda para ellos, para los animales. Sí, sí, sí. Y a veces creemos que están acostumbrados al calor y no lo padecen. Y más que hay muchos animales callejeros acá en San Juan. Así es. Sí, pero a veces los animales callejeros saben cuidarse porque están sueltos. El problema es con los que tenemos en nuestras casas. Bien. Porque no tenemos los cuidados que hay que tener o los sometemos a ciertas condiciones que no son las naturales y no se pueden resguardar. Perfecto. Entonces, bueno, ahora los vamos a ver para que lo tengan en cuenta. Bueno, comenzamos con las placas. Sí. Bueno. Bueno, ahí está un poco la definición o la explicación de que es un golpe de calor. Sí, es cuando aumenta la temperatura en el cuerpo del animal por estar sometido a ciertas condiciones climáticas o del ambiente o circunstanciales, bien, que no le permiten perder calor. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de esas condiciones, bien. Porque nuestras mascotas, sobre todo los perros y los gatos, no tienen la capacidad de sudar. Entonces, nosotros si tenemos calor, nuestro cuerpo a través de las glándulas sudoríparas de la piel, sudan y ese sudor nos permite perder temperatura corporal. Ellos no lo hacen, no pueden hacerlo porque no tienen glándulas sudoríparas en la piel, solamente lo tienen en los deditos, en los cojinetes plantares, que no es eficiente para perder calor. Entonces, cuando la temperatura corporal sube, la forma para que baje, naturalmente, no es muy eficiente, no es rápida. Entonces, sufren de esta insolación muy fácilmente. Bien. Bien. Bueno, justamente, ahí es lo que te estaba contando, no sudan, la forma para perder calor se hace a través del jadeo, por eso cuando a veces los vemos jadear, abrir la boca y sacar la lengua, bueno, es una forma a través de la lengua. Que uno siempre cree que tiene sed. Claro, a veces dicen tiene sed o se está riendo, no, en realidad lo que le pasa es que tiene calor, ¿sí? Es la forma que pueden llegar a perder calor. El sudor, a través del sudor, esa pérdida de calor es muy, muy, muy poquita. Y también a través de zonas de su cuerpo que tienen poco pelo, bien, como puede ser la piel del abdomen, si toman contacto con el piso si está frío, por darte un ejemplo, pero muchas veces en la temperatura ambiente el piso no está frío y no sirve de nada que apoyen la pancita sobre el piso para perder calor. Esa imagen que estamos viendo, el perrito frente al ventilador, ¿está bien? ¿Le hace bien? Y es la forma que tiene de refrescarse. Bien. Es raro que, a ver, eso es para una foto, pero es raro que el perro vaya a buscar el ventilador o que se lo pongamos a su altura. Pero si tiene calor, sí, lo va a buscar. Es una forma. Pero, por ejemplo, si le apuntamos el ventilador a donde él esté echado, no. Le puede servir. No le genera problema. No, 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 no le va a generar problema. Bien. No, pero es muy raro que esto pase en las casas. Bien. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente plaquita. Y un detalle con respecto a los gatos. Los gatos también usan como método para perder calor lamerse el cuerpo porque a través de la saliva que quede el pelo mojado les permite evaporar o perder algo de calor. ¿Sí? Tampoco es un método muy eficiente, por eso es que también lo padecen. ¿Y cómo nos damos cuenta que nuestro gato tiene calor? Van a tomar una postura como la que se ve el gatito en la foto. Se estiran lo más que pueden contra el piso para que su cuerpo tome el fresco del piso si estamos en un ambiente interior. Si están afuera, también van a pasar calor. Lo que van a buscar, como te decía, es la sombra, como pueden pasar con los perros de la calle. Yo no digo que no pasen calor, sí, lo padecen, pero justamente son sabios y buscan lugares frescos, se meten en las acequias, hacen pozos en el piso para que esté más fresco. Esa es una queja que a veces nos dicen, el pecho hace pozos en el fondo, bueno, porque está buscando fresco. Perfecto. Entonces, bien, son métodos para perder calor. Claro, que generalmente molesta mucho a la madre casa porque escarba, escarba, escarba y genera un pozo. Exactamente, sí. Pero bueno, es un método. Eso es entonces para buscar calor, para buscar fresco. Exactamente, es una de las formas que tienen de buscar fresco cuando lo están padeciendo. Perfecto. Bien, la temperatura normal de los perros es entre 38 y 39, bien, cuando tienen un golpe de calor puede llegar a subir hasta 42 grados y esto es muy grave porque desencadena muchos problemas, problemas neurológicos, problemas renales, problemas cardiovasculares, sí. Entonces, a ver, puede parecer que no hay mucha diferencia, pero en ellos sí hay mucha diferencia y genera muchos problemas. Entonces, bueno, hay que tratar de tenerlos adentro. Ahora vamos a ver en qué recaudos, ¿sí? Y en qué condiciones padecen este golpe de calor. Bueno, ahora lo vamos a ver para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, lo vemos. Porque justamente, como te comentaba, los animales de la calle buscan resguardarse. Pero, ¿qué pasa con los que tenemos en las casas? Bueno, por un lado, lo primero es la alta temperatura exterior, ¿sí? Temperaturas por encima de 30, 35 grados ya son un motivo de golpe de calor. La humedad ambiente también. Pero, sobre todo, mantenerlos encerrados en lugares que no están ventilados, donde no pueden perder calor porque el aire o la corriente de aire les ayuda un poco a perder calor. Pero cuando están en un ambiente cerrado, como puede ser un auto, lamentablemente nos pasa que salen a comprar algo en el auto, lo llevan al perro y lo dejan encerrado y piensan que son dos minutos y se les hace largo y después el auto se transforma en un horno. Ahora lo vamos a ver en una placa cómo va subiendo la temperatura dentro del auto, de acuerdo, la temperatura ambiente y al tiempo que lleva el perro dentro del auto, ¿sí? Bueno, pero esa es una causa muy común. Cuando no tienen suficiente agua, ¿sí? O cuando los dejan en el fondo y no tienen suficiente sombra y el sol se va corriendo, a lo mejor salen de la casa y ven que tiene sombra, pero el sol se va moviendo y a determinadas horas no tienen sombra y ahí están expuestos al sol, ¿sí? Cuando tienen, por ejemplo, un suelo de cemento, cuando no tienen pasto, porque la tierra es más fresca, pero si no tienen ni pasto ni tierra y tienen un contrapiso o suelo de cemento, bueno, también es una forma, hasta se queman las patitas, ¿sí? O cuando están atados y no se pueden, no pueden buscar la sombra, que eso lamentablemente es muy común, o no pueden llegar a acceder al agua para tomar fresco también. Bien, atados o en el famoso alambre que se van de un lugar a otro. Sí, con esa corredera, exactamente. Con esa corredera. Que no pueden llegar a buscar sombra. ¿Eso es bueno o es malo? A mí no me gusta, no estoy de acuerdo. Hay ciertas circunstancias donde por un rato se lo puede tener ahí por si hay algún evento familiar. Lo bueno es que no está estático, no está en un solo lugar, o sea que se puede movilizar. Claro, pero tampoco está bueno para tenerlo todo el tiempo. Tal vez puede ser para un par de horas y vienen visitas a la casa y lo queremos tener ahí para que no esté al perro. Claro, no molestan. Exacto, pero no para tenerlo siempre. Perfecto. Bien. En la siguiente plaquita, lo que vamos a ver justamente es esto que te contaba. No sé si se llega a ver, pero justamente lo que dicen al principio es la temperatura exterior y la temperatura que queda dentro del auto, ¿sí? Al principio la temperatura es la misma, pero a medida que va pasando el tiempo, adentro del auto la temperatura se transforma como si fuese un horno. Claro. Entonces va subiendo, por ejemplo, pasados los 10 minutos, si afuera hacen 20 grados, adentro hacen 31. Pasado 30 minutos, si afuera hacen 20 grados, ya adentro hacen 40. Claro. O sea, media hora dentro del auto son 40 grados, que es un montón. Claro. Si afuera hacen 35, que justo no se alcanza a ver en la plaquita. Si afuera hacen 35, adentro del auto hacen 50 y algo. Por eso genera tanto problema para los bebés o los pequeños que los dejan encerrados. Exactamente, con un niño es muy peligroso también. Claro. Así que bueno, este ejemplo después lo podemos publicar, siempre lo hacemos en las redes de la veterinaria para que se vea bien esta plaquita porque está muy buena, para darles el ejemplo de que a medida que pasa el tiempo dentro del auto, ni hablar si el auto queda al sol. A ver, tampoco una forma que sería si ya salieron con el perro y no les queda otra es dejar las ventanillas bajas para que circule el aire, o cerrado pero con el aire acondicionado. Claro. Pero bueno, dejar el auto solo con el aire acondicionado prendido no es tampoco recomendable. Es complicado. Es mejor dejar un poquito baja las ventanillas. Dejar, sí, con el riesgo de que se puede escapar. Lo ideal es no salir con el perro en el auto en verano, o sea, salvo que se sepa que se va a un lugar que se va a poder bajar y se va a quedar y va a estar con sombra, con ventilación y todo, sino no salir. ¿El perro que está encerrado en el auto siempre tiene el instinto de salir? No. ¿De escapar por las ventanillas? No, no, no siempre, pero puede pasar que sí. O sea que se le puede dejar tranquilamente las ventanillas más o menos bajas. Sí, pero que no tenga un espacio para que se escape. Para que se escape. Pero de entrada recomendamos que no dejen al perro en el auto bajo ninguna circunstancia. Totalmente. ¿Sí? Claro. Bien. En la siguiente plaquita lo que vamos a ver son algunos de esos síntomas que pueden llegar a tener, ¿bien? Para darnos cuenta de qué está pasando. Bien. El jadeo, la ansiedad, pueden tener vértigos, es decir, los podemos llegar a ver mareados. En el peor de los casos se pueden quedar como inconscientes, pierden la conciencia, ¿sí? Lo que vamos a ver al principio es ese jadeo, esa respiración que es rápida y superficial, ¿sí? Que no sirve ni para respirar bien ni para perder calor. Pueden llegar a tener vómitos. Si le ponemos una mano en el pecho vamos a sentir que tienen taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que se toman como palpitaciones. Si les tomamos la temperatura van a tener por encima de los 40 grados. A veces pueden llegar a 42, ¿sí? Los vamos a ver, como te decía, mareados, ¿sí? Cansados. Pueden llegar a tener temblores. Pueden no llegar a sostenerse y no tener fuerza para caminar ni siquiera. Y se quedan tirados contra el piso. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Babeos. Bueno, todos estos son síntomas de un golpe de calor. Bien. Bien, que son muy comunes a otras patologías. Pero si justamente vienen y nos cuentan, estuvo en el fondo, en una situación donde ha pasado calor, se ha insolado, bueno, posiblemente tenga un golpe de calor. Y esto también, entre otras patologías, es una urgencia. ¿Sí? Necesitan atención veterinaria inmediata. A veces nos preguntan qué hacer en la casa. Bueno, a ver, el qué hacer en la casa es hasta que lleguen a la veterinaria. Pero no lo van a salvar en la casa. ¿Eh? Bien. ¿Qué se puede hacer mientras llegan a la veterinaria o consiguen movilidad? Bueno, y ante un golpe de calor, mientras se llega a la veterinaria, ¿qué se hace? Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Pasamos a la otra plaquita. Bien. Antes te cuento. Sí. ¿Quiénes son más susceptibles o más sensibles a los golpes de calor? Los cachorros o los adultos mayores. Las razas que se llaman brequicefálicas, como ese perro que se ve en la foto, que es un bulldog, el perrito de la fotito de arriba, ¿sí? O también pacientes que tienen problemas cardíacos o problemas respiratorios. ¿Bien? Bien. Las razas, como te decía, brequicefálicas, los animales obesos, los gorditos, porque su diafragma no tiene la capacidad de distenderse tanto para que entre aire. Entonces no pueden respirar bien. Los perros de piel oscura o de pelo oscuro. Porque como decimos, los colores oscuros atraen más el rayo del sol. Bueno, pasa eso también. Pasa también que aquellos perros que recién han comido al tener el estómago lleno, su diafragma no se puede mover correctamente y tampoco pueden ventilar y respirar bien. O aquellos también que han hecho ejercicios recientemente. Bien. Entonces son todos algunos de estos animales que son los más susceptibles a sufrir golpes de calor. Y por eso es recomendable que en verano no estén afuera y tampoco que tengan mucha actividad. O sea, jugar con los perros afuera, por ejemplo. Exacto. Si salen en horarios que no esté el sol, no al mediodía. A esta hora más o menos después de que bajen el sol. A esta hora puede ser cuando ya bajó el sol o antes de que salga. O sea, bien temprano en la mañana. Claro. Esos serían los momentos ideales. Exactamente. Y mucho menos sacarlo a pasear en pleno calor. Y también para cuidarle las patitas porque se queman con el asfalto. Primero que nos insolamos nosotros, se van a insolar ellos y se van a quemar las patitas. Entonces lo mismo sacarlos. A veces me cuentan que los quieren sacar a hacer trekking. Y bueno, si van a salir a hacer trekking, bien temprano en la mañana o cuando ya bajó el sol. Pero cuando ya bajó el sol todavía la tierra está caliente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, ¿el pardo se lo puede llevar? Se lo puede llevar si es un animal, si el trecho es corto, si está entrenado. Si no un animal que no está entrenado. O sea, no sufre, digo. Él va a querer estar con nosotros, pero el esfuerzo físico sí lo va a padecer. Entonces a veces después al otro día vienen los problemas. Claro. Cuando se lo llevan a hacer un par de kilómetros y él nunca lo había hecho. Entonces necesita un entrenamiento progresivo como también nos entrenamos nosotros y nos salimos a correr una maratón. Parece la falta de costumbre ellos también. Exactamente, sí. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita. Y acá hablamos de justamente cómo evitarlo, cómo lo podemos prevenir. Bueno, como te decíamos, dejar agua siempre fresca, que esté limpia, que la pueda tomar y a la cual tenga acceso. Que hayan espacios con sombra, ventilados, que sean amplios. Evitar alimentarlos, como te decía, en las horas de mucho calor para que puedan estar con su abdomen más aligerado y puedan respirar mejor. Sacarlos a pasear temprano, como estábamos contando, temprano en la mañana o a última hora del día, evitando las horas de más calor. Evitar que hagan ejercicios bruscos o intensos y no dejarlos nunca adentro del auto. Como hemos estado contando también. Seguro. Que eso es una de las causas que más vemos. Seguro. A veces, en 15 minutos hay perros, sobre todo estos más sensibles, un bulldog o un perro gordito, que si está 15 minutos al sol puede sufrir un golpe de calor. O sea, no necesita estar una hora. Con 15 minutos al sol ya puede sufrir un golpe de calor y terminar mal. Claro, estamos hablando de mucho calor. Sí, sí. Un día de mucho calor. Con 30 y... Como por ejemplo los que hemos tenido en ese momento. Exactamente, estos últimos días han sido terribles y hemos tenido casos de golpe de calor. Perfecto. Bien, pasamos a la siguiente plaquita. O sea que tenemos que decir que es una enfermedad que también tiene alta tasa de mortalidad. Sí. El golpe de calor. Sí, si no llegan a tiempo sí. Tiene alta tasa de mortalidad porque no solo es en el momento, sino con las secuelas que deja después. Perfecto. Entonces, por eso es importante tratarlo a tiempo, porque a veces llegan tarde y por más que hacemos el tratamiento, después desencadenan problemas renales, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, hasta problemas de coagulación. Y las enfermedades renales no se curan. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, en esta plaquita es lo que vos me preguntabas, ¿qué hacer hasta que llegan a la veterinaria? Bien, de camino a la veterinaria, como te dice ahí, no llego a leer y no me... Dame un segundo. A ver, sí, 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 no hay ningún problema. Porque no llego a leer por el contraste que tenemos. Bueno. ¿Son algunos de los consejos que está dando el doctor González? Exactamente, porque habían algunas cositas que se contradecían, entonces lo quise acomodar. De camino a la veterinaria le pueden humedecer la cabeza y el cuello, sí, pero no con frío, con hielo. Es humedecerle para que paulatinamente y progresivamente pierda calor. No el frío brusco porque también le hace mal ese cambio brusco de temperatura. No taparlo, sí, porque es mejor que vaya perdiendo calor hasta con el mismo aire. Lo del frío, como te decía, no ponerle hielo, sí, el hielo así directamente no. Y asegurarse de que pueda de a poquito ir tomando agua y que tenga la boca húmeda, ¿bien? Sin obligarlo a beber a la fuerza porque tampoco está bueno. Ahora, si no se puede ir a la veterinaria, tratar de llevarlo mientras tanto hasta que consigan una movilidad. Que a veces nos cuentan que les cuesta un poco conseguir movilidad porque a veces pasa con animales grandes. Tenerlo en un lugar fresco, ¿sí? No ponerlo debajo del chorro de la aire acondicionado porque es lo mismo que con el hielo. El cambio brusco no está bueno, ¿sí? Se lo puede tener sumergir en agua fresca, pero no fría, no helada, ¿bien? Porque eso va a ayudar a que pierda calor. El cambio de temperatura de su cuerpo, o el descenso, tiene que ser paulatino. Si es muy brusco, también es contraproducente. Así que hay que irlo haciendo de a poquito. Bien, pero sobre todo estas dos recomendaciones. Tratar de llevarlo a un lugar fresco. Si quiere tomar agua de a poquito, porque eso lo va a ayudar a que sus riñones no se descompensen y no se deshidrate. Bien. Y ir tratando de a poco de bajar la temperatura corporal. Perfecto. ¿Sí? La medicación y todo eso nos encargamos en la veterinaria. No darle medicación en la casa. Bien, ¿se le da medicación generalmente? Sí, sí. Nosotros le vamos a dar medicación, sobre todo suero. Bien. Bien. Y algunos medicamentos para asegurarnos de que vaya bajando la temperatura y que funcionen mejor los riñones o que no sufran daños los riñones. Y es una patología, digo, una enfermedad que demanda internación también. Sí, sí. Por lo menos 24 horas tienen que estar internados y se le hacen estudios, se le hacen análisis para ver justamente la gravedad del proceso, si está dejando secuelas, si ha producido daño renal. Sí, sí. Necesitan por lo menos 24 horas de internación. Y el daño renal es una de las consecuencias más graves. Es una de las más graves. Así es. Bien. Sí. Como te decía, cuando se dañan los riñones, eso no se recupera. Entonces, es una de las cosas que primero cuidamos justamente a través del suero, lo que llamamos fluidoterapia, para que no sufran daños los riñones. Perfecto. Bueno. Muy bien. Es una temática realmente interesante que el doctor ha explicado muy bien y que la gente lo tiene que tener en claro porque nosotros vemos, no solamente los perros callejeros, como dijo el doctor, el perro callejero se termina acostumbrando, sino también gente, perros domiciliarios, digamos mascotas de las familias. Eso también es peligroso. Así que hay que tener cuidado. ¿En el gato es más complicado que en el perro o en el perro es más complicado que el gato? En realidad es menos común en el gato porque el gato, como generalmente anda suelto, se busca la sombrita y se sabe cuidar. Perfecto. Lo mismo que hablábamos con los perros de la calle, que a veces si ven una sequía con agua se meten y se refrescan. Bien. El problema son los perros que dejamos encerrados en el auto, los perros que tenemos atados en la casa, que quedan expuestos al rayo del sol y no tienen sombra para resguardarse. Esos son los que más lo sufren. En general, los perros de la calle a veces pueden no encontrar agua para tomar, pero muchas veces se meten debajo del puente de una sequía o se meten en una sequía y buscan el fresco. El problema son con los que tenemos en la casa o los que tenemos a circunstancias que no son las naturales. ¿En el recipiente de agua que tenemos para el animalito es bueno ponerle agua fresca? Sí, siempre. Siempre. Fresca, no helada. Bien. Pero fresca sí, hay que cambiarla por lo menos dos veces al día. Bien, bien. ¿Natural? Como salga de la canilla. A veces pasa que sale muy caliente. Bueno, ahí sí buscar alguna canilla que salga más fresca, pero si tiene sed va a tomar igual. Perfecto. Bueno, antes de ir a las redes sociales, no sé Marita, los chicos de producción, si hay alguna consulta, porque no he traído el celular. No he traído el celular. O me acercan la tablet, como ustedes lo dispongan. Porque es muy importante que tengamos las consultas de los amigos televidentes. Que dicho sea de paso, le mandan saludos, doctor, una amiga de el departamento, amiga televidente del departamento de Albardón. Bueno, muchas gracias. Le mandamos saludos. En Albardón, en Angaco y en San Martín nos ven mucho. Bien. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué dice Marita la voz de la conciencia? ¿Cómo les va, doctor? Vamos a pasarle algunas preguntas que han llegado a WhatsApp. Una tiene que ver con esta imagen que estamos proyectando en este momento a sus espaldas, ¿sí? Es una consulta, dice que si bien, doctor, sé que no es el tema que trata hoy, pero le mando una fotito. Quiero saber si esto es lo que le llaman sarna, ¿por qué apareció mi mascota así? Eso es lo que están diciendo. A ver, podría ser, pero no es el lugar más común para que se vea la sarna. En esa zona donde se ve, también puede ser algún tipo de alergia a la picadura de las pulgas. Hemos hablado mucho de ese tema. Entonces, lo que habría que hacer es revisar a ese perrito, ¿sí? Para ver. La sarna se diagnostica generalmente a través de un raspaje de piel, que es un estudio que se hace raspando la piel con ovejita de bisturí, eso se pone en un vidrecito y se mira en el microscopio, ¿sí? Por eso es que necesitamos revisarlo. Mientras tanto, le sugiero que le ponga alguna pipeta, bien para las pulgas, o bien en los comprimidos, las pastillas que matan pulgas, garrapatas y sarnas, mata todo, que le va a solucionar el problema si viene por el lado, como te decía, de esos parásitos externos que pueden ser las pulgas o las sarna, los ácaros que provocan las sarna. Bueno, y mientras tanto, lo lleva la veterinaria y el doctor, que ya en un ratito le vamos a dar la dirección. Exacto. Lo mejor entonces es la consulta. Siempre lo mejor es la consulta. Perfecto. Por otro lado, doctor, otra consulta que llega desde WhatsApp es ¿a dónde se puede dirigir uno cuando encuentra una gatita con cuatro hijos, con cuatro hijitos? Yo en mi casa no tengo dónde tenerla. ¿Dónde puedo ofrecerlos? En realidad no hay un lugar o un refugio para que se acerquen a llevarlos y dejarlos. Lamentablemente no existe. O sea, lo que a veces hacemos es asesorarlos de cómo cuidar a los gatitos, pero bueno, tenerlos y ofrecerlos muchas veces da mucho resultado. Con las redes sociales. Exacto, las redes sociales. Una cuestión particular, yo he ofrecido los gatitos que ha tenido la gata de mi casa y éxito total, se han llevado todos los gatitos. Sí, eso yo... A través de las redes sociales. Muchas veces nos mandan fotos de los gatitos y de la gata si también está en adopción y los difundimos y les pueden encontrar hogar. Sí, sí, totalmente. Una más, doctor. Y preguntan ¿qué hacer cuando el animal se acostumbra al aire acondicionado dentro de la casa? Y bueno, a ver, es difícil porque ellos se sienten bien con el aire acondicionado, así como nosotros también nos acostumbramos y no queremos estar en un lugar sin aire. A ver, no me parece mal, hay que ver cuál es la otra condición que le vamos a brindar a nuestra mascota, porque si va a pasar calor, como estamos hablando justamente con el tema de hoy, que es el golpe de calor, bueno, tratemos de tenerlo adentro, de tener paciencia, si se puede, para tenerlo adentro y que no esté padeciendo el calor. Y si va a estar afuera, buscar que tenga sombra, que tenga agua fresca y limpia, no tenerlo atado, para que, bueno, tolere la temperatura mitad. Pero si son esos días que hacen 40 grados y les sugiero que lo tengan adentro. Claro. Pero, por ejemplo, el aire acondicionado no lo resfría ni lo enferma. No, no. Y no es muy frío, digamos. Exactamente. Si no es una temperatura muy baja. Como a vos, ¿no? Lo mismo que a nosotros, exactamente. Hay que dejarlo prendido. A mí me resfría y particularmente cuando se duerme con aire acondicionado. Es complicado. Sí. Bueno, ¿más o no? No. No. Vamos a dejar las próximas consultas, igual el teléfono del doctor para que puedan contactarse con él. Sí, igual el WhatsApp del canal, si usted quiere en un ratito o cuando usted disponga enviar alguna consulta al doctor, nosotros le enviamos las consultas al doctor y él las responde o en el programa o directamente particular de teléfono a teléfono. Doctor, muchas gracias por la visita. Gracias, abogado. Hasta la próxima semana con un nuevo segmento de Patitas Saludables, pero antes, ¿dónde lo encontramos? Sí, nos pueden encontrar en la veterinaria San Martín de Porres, que estamos en 25 de mayo. Atención para el propietario del animalito que nos envió la foto. 25 de mayo y Matías Zavalla. Los teléfonos son los que figuran en pantalla. El 426-3827 y el 155-026-173. Ahí está. Y en redes sociales como veterinaria.porres en Facebook y en Instagram como veterinaria.smporres. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos. Muy bien. El doctor Diego González, nuestro veterinario de todas las semanas en Dinámica. Pausa y en un ratito seguimos con más programas.